Y como lo leyeron en el título de este video me encuentro actualmente en la isla de Margaritas Pero no solo eso, el día de hoy estamos visitando en un full day la isla más pequeña del estado Nueva Esparta Y se trata de la isla de Cubagua, miren aquí atrás pueden ver las letras que dice I love Cubagua Y sí, esta es la isla más pequeña de todo el estado Y bueno, solamente se puede visitar si vienes con un tour En este caso estamos haciendo un full day con un catamarán Así que en este video quiero contarte toda la experiencia de cómo es este full day Cuánto cuesta, qué incluye, si vale la pena o no pagar ese precio para visitar este hermoso lugar Así que quédate hasta el final del video Hola amigos, bienvenidos a mi canal Mi nombre es Aranza Mendizábal Y hoy estamos de viaje Ahora sí, saliendo Bueno y ya llegamos a la isla de Cubagua Nosotros salimos desde el muy tempranito esta mañana Ya que el full day te incluye el traslado desde tu hotel o desde el lugar donde te estés alojando Hasta la embarcación, hasta el muelle En este caso salimos desde Punta de Piedra en Margarita Así que nada, el traslado desde tu hotel hasta allí está incluido Y por supuesto también luego el catamarán desde Punta de Piedra hasta la isla de Cubagua El recorrido se tardó aproximadamente unos 45 minutos Es un recorrido bastante tranquilo, es un catamarán grande Como pueden ver aquí se los dejo algunas imágenes Y lo mejor de este full day es que todo está incluido Así que no tienes que preocuparte por absolutamente nada Está incluido el traslado, está incluido la comida, la bebida, los tolcos en la playa Y también el entretenimiento Bueno, entonces como les estaba comentando Los servicios igualdad, la comida se va a efectuar acá en su cuenta Esto le la vamos allá y la vamos a ofrecer ¿Qué? Arroz, ensalada, tostones y una red de pecado Cariño Ah, cariño Miren qué belleza, este es el campamento de infinito catamaranes Esto es prácticamente privado solamente para la gente que viaja o que hace el full day con ellos Entonces miren aquí está la zona de la playa Tienen todo lo que son los tolitos que está todo incluido Allá arriba miren instalaron esas letras espectaculares para tomarse fotos Si las quieres ver tienes que ir ya a mi Instagram Arroba amendi22 a seguirme Y miren aquí tienen cancha, una canchita de voleibol Por aquí para jugar futbolito Y bueno, allá atrás hay un barcito donde van a estar sirviendo las bebidas Y el almuerzo también nos los van a preparar aquí Y te lo traen hasta los tolitos Bueno, algo que sí me parece súper genial Es que en este campamento solamente estamos las personas que viajamos en el full day Entonces no tienes que preocuparte de nada Vas a estar súper tranquilo en este lugar Todos estamos aquí, bueno, compartiendo Puedes conocer gente Y no tienes que preocuparte de que va a venir otra persona O también otro punto positivo Es que no hay vendedores En esta isla no existe ningún tipo de venta de comida ni nada Así que no te van a estar acusando Porque como les digo Esto es totalmente privado Por la empresa con la que estamos haciendo este paseo Un dato interesante Para los que no tienen ni idea de la isla de Kubawa Y es que es una isla totalmente de pescadores De pescadores Aquí no vive nadie O sea, no está poblada Así que es totalmente Mira, para ver si acá Y espectacular Han creado, digamos, algunas instalaciones Para poder ofrecer este tipo de servicios Pero no es una isla que esté poblada Algo muy importante que tienen que saber En cuanto a escoger el full day Y es que la empresa con quien yo lo estoy haciendo Se llama Infinito Catamaranes Y ellos ofrecen dos campamentos A los que puedes llevarte en la isla de Kubawa Dentro de la misma isla Y está el AILOS Kubawa Y el campamento Kubawa Lodge Que lo que varía es el lugar Donde te van a llevar Por ejemplo, yo escogí el de I Love Kubawa Este sale en $60 dólares por persona Y el otro, el de Kubawa Lodge Sale en $80 dólares Así que es un poco más caro que este Adiós Un poco más caro que este Existen algunas diferencias En el más caro te dan un snack adicional Dan whisky en lo que es las bebidas La barra libre Aquí no dan whisky Solamente dan bebidas nacionales Como ron, vodka, cerveza Entonces, bueno Hay allí una variedad Además que en el otro campamento En el de Kubawa Lodge Existe como una pequeña posada De ahí, bueno Digamos que hay como más instalaciones Como tal Ahora, no sé cómo sea la playa Si la playa es muy diferente En cuanto al agua como tal Creo que puede que varíe un poquito Desde mi parecer Lo que vi desde la lancha Desde el catamarán Cuando veníamos en camino Creo que allá se ve un poco más clarita El agua De lo que yo pensaba aquí Miren, es muy bello y todo Pero no es tan clarita Como yo me la imaginé Miren, esta cabañita Te sirven las bebidas Las veces que tú quieras Vienes aquí y las buscas Y también los chicos Siempre están súper atentos Ofreciendo el servicio En los toldos y todo Y te la llevan hasta tu silla Bueno, ahora estamos haciendo Una pequeña caminata Para ir a las letras de I Love Kubawa Para tomarnos unas lindas fotos Por supuesto Porque ya hoy los chicos Del catamarán El animador nos dijo Que si no te tomas la foto En las letras Es como si no hubieses venido A esta hermosa isla Miren lo árido Que es aquí El camino y todo Miren, pero es muy lindo Está todo demasiado natural Miren lo árido que es el camino Hay que venir con zapatos Cholas Porque obviamente Es incómodo de caminar Miren, ya nos tomamos aquí Las fotos Y las letras I Love Kubawa Así que ya Ahora sí podemos decir Que venimos A la isla A la isla Si vale Llegó la hora de almuerzo Y lo vamos a comer Miren Un rico carite Una rueda de carite Un arrocito Tomones Y ensalada Y lo mejor de todo La isla Bueno y seguimos Disfrutando aquí De la playita Miren Kubawa Que belleza Y la verdad que El servicio y la atención Hasta el momento Ha sido excelente Los chicos E infinitos Catamaranes Han estado súper atentos En todo momento Ha sido todo muy organizado El almuerzo Estuvo muy rico Pescadito Con arroz Como lo vieron En el video Y esta es mi primera vez Visitando la isla De Kubawa Nunca había venido De hecho Anteriormente Sí lo habías Por supuesto Escuchado Porque está Frente de la isla De Kocha Que sí es un lugar Que he visitado En varias oportunidades Y que además Me encanta Es una playa Espectacular Pero nunca había venido Aquí a Kubawa Es que como les digo Venir aquí No es muy fácil Porque normalmente No prestan servicios De traslado De transporte Tienes que venir Obligatoriamente Una empresa Que te traiga Un servicio De turismo Como este Que estoy haciendo El día de hoy Un full day Y ahora Estamos caminando Porque vamos a ir A un sector Donde hay Un barro Y le dicen A esto Barroterapia Nos vamos a llenar Todos de barro Todo el cuerpo Dicen que De ahí Sales con Cinco años Menos Así que nada Vamos a buscar Esa juventud Vamos todo el grupo Caminando Ahora mismo Y está como A cinco minutos De la zona Donde están Los tolitos Así que Vamos a ver Qué tal No creo que pueda Grabar mucho Porque vamos a estar Obviamente Todos llenos De barro Bueno Y así quedamos Después de la Barroterapia Yo no me atreví A echarme En la cara Porque tengo La piel Muy sensible Y me da Alergia A cualquier cosa Así que No me atreví A echarme En la cara Pero Si me En el cuerpo Aquí están Todos Quitándose Ahora mismo En el mar Todo el barro Pero miren Esto se seca Y se pone Como una Mascarilla Corporal Completa Pues así que Yo me voy a ir a meter A quitarme Todo este Pegoste Del cuerpo Bueno Y ya va llegando La hora De despedirnos De la isla De Cubagua La más pequeña Del estado Nueva Esparta Y bueno Ya estamos caminando Hacia el Catamarán La embarcación Que nos va a llevar Hasta la isla De Margarita Hasta Punta de Piedra Me ha sido Toda una Experiencia Este día Si me hubiese gustado Que fuera hasta Un poquito más tarde Porque son ahora mismo Las 3 de la tarde Pienso que sería mejor No sé Tipo 4 4 y media Sin embargo Entiendo Que queda A unos 45 minutos De navegación Así que bueno Toma tiempo Regresar Pero de resto La experiencia Ha sido Increíble Mira aquí nos despedimos De estos amiguitos Margariteños Digan chao Digan chao 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 Mira el chipilín Gracias Comen que come Come 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 que come ¡Un orgullo!